Estimados colegas, nuevamente para orientar con respecto a la impresión del cartel. Una vez lleno el cartel de contenidos y planificador de evaluaciones, vamos a pasar a imprimir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde la parte superior hasta la última fila de nuestro cartel y podemos darle aquí en archivo, imprimir. Lo que vamos a hacer, vamos a configurar para que todo salga en una sola hoja. Una vez elegida la impresora con la que van a realizar la impresión, van a elegir en configuración, imprimir selección. Es decir que solo se va a imprimir lo que hemos seleccionado previamente. Lo segundo es seleccionar la hoja no en vertical, sino en horizontal. para que pueda entrar todo el cartel. Verificar que esté en un formato A4. Y en la parte final, normalmente va a aparecer así, sin escalado. Hay que elegir ajustar en una página. Una vez que esté hecho y configurado de esta manera, le damos imprimir y el documento saldrá en una sola hoja. Espero poder ayudarles ante cualquier duda o consulta ya de forma presencial. Que tengan muy buen día.